Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy martes 27 de febrero de 2024. Ya tenemos preparado el bloque de noticias con toda la actualidad municipal del día de hoy. Se lo contamos a continuación. Comenzamos. Y en el día de hoy tenemos que lamentar un acto vandálico que además condena al Ayuntamiento de Mogán. Se trata de este atentado contra el mobiliario que ha instalado el consistorio como punto de servicio para los ciclistas en ruta. Desde el Ayuntamiento de Mogán, a través de un proyecto de ecoturismo denominado Ecotour 2, que busca potenciar y diversificar los distintos perfiles turísticos, se ha llevado a cabo la instalación de puntos de servicio para reparación de bicicletas en ruta por las carreteras más alejadas de la población del municipio. Se trata de un elemento dotado de varias herramientas que permiten reparar y poner a punto las bicicletas en caso de haber sufrido algún percance durante su trayectoria. Tras su instalación hace escasamente unas semanas, uno de estos denominados bycults ha sufrido un acto vandálico y ha sido desvalijado en estos últimos días. A consecuencia de ello, el consistorio moganero ha querido condenar este tipo de actos y ha pedido a la población más respeto, consideración y concienciación. El concejal de deportes, Luis Becerra, ha recordado que este tipo de turismo activo supone una importante fuente de economía ya no solo en nuestra isla, sino especialmente en nuestro municipio, por lo que ha instado a la ciudadanía que ayuden a conservar el mobiliario público y denunciar su vandalismo. Además de matizar que el respeto es la base para construir una sociedad más civilizada y comprometida con su entorno y estilo de vida. Esto es una parte de servicio del proyecto Ecotour 2, dentro del propio proyecto Ecotour 2, donde los fondos europeos han destinado a Mogán 388.000 euros. Hay varias líneas de trabajo, uno de ellos es la elaboración de la almazara en Beneguera y otro pues era el diseño de una serie de circuitos de ruta en bicicleta que además venía acompañado de estos postes de servicio técnico para ciclistas en ruta, denominados Bike Tools, que se han instalado tres durante diferentes recorridos del municipio y uno de ellos pues es este que está en la zona del Draguillo, en la zona alta de Mogán Pueblo. Instalados hace muy poquito, prácticamente tres semanas, pues creo que no duraron ni diez días. Entonces, alguien, algún iluminado pues ha decidido pues arrancar cada una de las herramientas que hay en los extremos de estos cables de acero que se desprenden este elemento y que cada uno de estos extremos, pues las herramientas para apretar cualquier sistema de la bicicleta, el sillín, incluso tienen un fuelle para inflar las ruedas, pues el cual pues se ha llevado incluso la válvula del mismo. Bueno, yo invito a concienciar a que seamos respetuosos con el medio ambiente, que seamos respetuosos con nuestro municipio, con el resto de la isla o de cualquier lugar a donde vayamos. Al final tenemos que concienciar, educar y seguir poniendo en valor que el respeto es un arma que va a hacer que nuestra sociedad pues camine de una mejor forma posible y este tipo de actos pues hacen todo lo contrario. Que es un sector turístico que deja muchísimo dinero en nuestro municipio, en el resto de la isla. Que desde el municipio, desde el Ayuntamiento de Mogán, realizamos diferentes actuaciones en pro de incertivar y proyectar este turismo. Y que no vamos a cesar en el empeño, vamos a seguir trabajando y que este tipo de cosas pues no van a acabar con las fuerzas de este grupo de gobierno para seguir trabajando en este sentido. Y atención a todos los desempleados del municipio porque puede haber aquí una nueva oportunidad laboral para todos ustedes. Se le comunica a los vecinos desempleados del municipio de Mogán que estén interesados en continuar su formación y ampliar así sus posibilidades laborales que el Centro de Estudio Máster, entidad de formación con sede en Vecindario y Maspalomas dispone de oferta formativa gratuita para personas desempleadas. Este mes de febrero comienzan diferentes formaciones, varias enfocadas al sector turístico. Las personas interesadas pueden solicitar más información en el 625-043-166 o escribir un correo a info.centromaster.com El desglose de los distintos cursos podrán encontrarlo en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán. Vamos con otro suceso. En nuestro municipio, la Guardia Civil ha conseguido detener al supuesto autor de múltiples robos perpetrados en un mismo complejo turístico en Puerto Rico. La Guardia Civil detuvo el pasado 21 de febrero a una persona de 56 años de edad con antecedentes policiales contra el patrimonio como presunto autor de un delito de robo con fuerza y dos delitos de hurto al acceder al interior de un complejo hotelero en la localidad de Puerto Rico mediante escalo ascendiendo lo sustraído y los daños causados a 3.300 euros. El pasado 30 de diciembre de 2023 se recibió una denuncia en el puesto principal de Puerto Rico, Mogán en la que la víctima manifestó que autores desconocidos habían accedido mediante escalo por el balcón de la segunda planta del apartamento para acceder a la vivienda y sustraer un iPad y dinero en efectivo. Tras esta denuncia, en los meses posteriores hubo una oleada de víctimas denunciando los mismos hechos de robo en el mismo complejo, tramo horario y mediante el mismo modus operandi. Los agentes de la Guardia Civil recaban todas las pesquisas y tras varios visionados de las cámaras de seguridad se observa al autor accediendo mediante escalo y analizando la vivienda para introducirse en su interior. La Guardia Civil, el 16 de febrero del 2024 procedió a la detención por los hechos del varón. Pasamos a conocer la previsión del tiempo que, por cierto, tendrán que prestar atención especialmente la Palma, la Gomera y el Hierro porque se vuelven a activar la alerta por vientos. Y es precisamente por las islas occidentales por donde comenzaremos esta predicción en cuanto al archipiélago canario. Pueden comprobar cómo en la isla de Tenerife sigue siendo el sol quien reinará el día de mañana. Las temperaturas, si es cierto, subirán un poquito en cuanto a las máximas pero tenderán a bajar muy poco en cuanto a las mínimas. Por lo tanto, tendrán ahí un cóctel en cuanto a frío y calor bastante considerable. Cielos completamente encapotados en la Gomera y recuerden esta presencia del viento en estas islas que será el principal protagonista del día de mañana sobre todo en las zonas de medianía y cumbres. Presten especial atención. El Hierro únicamente tendrá que tener también cuidado con las lluvias que podrán ser localmente fuertes en algunas zonas estratégicas de la isla. En cuanto a la provincia de Las Palmas, el sol vuelve a ser también el protagonista especialmente en Fuerteventura y Lanzarote donde con respecto a ayer apenas cambia la previsión del tiempo. Únicamente el viento del noroeste que también será bastante considerable en el norte de la isla de Fuerteventura. Pero nada más que destacar. Y la isla de Gran Canaria, si es verdad que en esta ocasión puede tener alguna que otra lluvia escasa también en el centro y norte de la isla. Pero lo cierto es que como pueden comprobar y en comparación con el día de ayer, el sol vuelve a acopar todo el protagonismo no solo en el sur, suroeste y este de la isla, sino también en la zona norte donde las nubes siguen teniendo presencia pero las temperaturas se mantienen. Y en cuanto a nuestro municipio de Mogán, las temperaturas máximas bajan un gradito, concretamente a 24 y las mínimas suben también un grado, concretamente a 15. En el resto de municipios, pues pocas novedades. Cielos completamente despejados, bajarán considerablemente las temperaturas a primera y última hora del día, pero de resto tendremos un clima propio de los vientos alicios y la presencia del sol en nuestro archipiélago. Pues hasta aquí ha llegado la actualidad por hoy en el municipio. Esto ha sido todo. Nosotros les esperamos mañana a la misma hora con más información y recuerden pasar una muy buena tarde. Sean felices. Les espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!